Hola amigos de youtube voy a abrir las recompensas de la sexta temporada bueno, le de a cualquier botón que le he dado antes pero no se ha dado y voy al garaje y a todas las recompensas son, porque mira ya no me dan más, ya tengo todo, aunque me quede todavía pero tengo todas las recompensas mira, las largas, las muy largas porque ya he llegado al 111 y el 110 es el último de las muy largas, la recompensa muy larga entonces, ya, y las inusuales también a ver, que ove cuantas son de estas 8 8 y 31, 39 39 y 7, 46 47 y 8, 35 54 no, 47 52 la primera nada, que no es triton calcomania, enusual Ruedas, spin, slide, bueno, vamos a la que se vea, cono de trafico adorno, inusual, buen trozo, le trae al jugador, claro, trito, otra vez la misma que el comando, máximo, le trae al jugador, inusual, calcomani, otra vez, y la ultima, estrella, antena inusual, bueno, ya he abierto la host, inusual, ahora, la centiún, let's, let's ride for the unicorn, cut lo, thirdia bien, name boost, comida basura, let's ride for the unicorn, comida basura, let's ride for the unicorn, otra vez, comida basura, let's ride for the unicorn, ruedas, muy claras, diómetros, bueno, estando, relampa con acelerador, muy claras, que ya lo tengo, pero bueno, metálico, metálico, pintura, claro, que creo que también tengo esa pintura, batalla galástica, acelerador, claro, creo que lo tengo también, batalla galástica, acelerador, claro, creo que lo tengo también, que es muy claro, ya lo tengo, yo creo que lo tengo aquí, bien, so muchachos, sustancia viscosa, bien, calcomani animada, muy claras, esta calcomani me gusta, Importar o la virtual acelerador, para poner eso en importar, buena estrella, claro, letra gafuado. Alco iris, acelerador slot, que lo tengo. Grupo 4 sería muy clara. 1. Asimbo que malosco. Pueden cambiar, no están letra gafuado slot. Y el letrerero hito, lo que partí, lo entretamos. Que arlo, ruedas, claro. Esa rueda no está. Camuflaje, pintura, claro. Creo que se atén. Bueno, acelerador slot. Si lo tengo. Facer a don slot. Que también lo tengo. Largo. La carrera salta. Esa rueda es muy clara. Otro para integrar. Ya, de acuerdo. Bueno, si alguien lo quiere, pues se abre. Gafuado slot. Adorno slot. ¡Suscríbete al canal! 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 en vez de juntarlo con esto si queréis o si no ya cuando tenga menos recompensa para abrir pues intercambio después bueno pues nada si os ha gustado el vídeo pues dale me gusta y comentar si queréis y si queréis ver más vídeos de mi canal suscribir adiós